¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterClaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un truco que es una locura, es para salirse del mapa de diversión en bloque Como ya sabéis, si me visteis en directo el otro día, la diversión en bloque es una prueba que ahora es bastante más complicada que antes Han puesto variantes muy difíciles, estaréis viéndolas seguramente en pantalla ahora mismo Pues hay mucha gente que a lo mejor no se la puede pasar, dice, hostia, es muy difícil, no sé qué Pues os voy a enseñar una cosita que hasta que no la parche Fall Guys, que seguramente sea pronto, podréis pasaros la prueba mucho más fácil Hay mucha gente que no está a favor de que suba estos bugs y glitches de salirse de los mapas Pero pienso que gracias a enseñarlo a alguien que dé mucha visibilidad al juego, gracias a eso antes lo quitan Entonces es mejor que yo suba un vídeo y que lo quiten en una o dos semanas Que mucha gente que no es conocida lo utilice meses y no lo quiten nunca Entonces yo creo que es mejor esto Y nada gente, si os ha servido dejar un like que se agradece muchísimo Suscribiros al canal de Youtube que estamos a punto del millón Ah no, que hemos llegado ya al millón, es verdad, no me acuerdo Suscribiros al canal para los 2 millones de suscriptores Vamos a buscar la partida con diversión en bloque y os enseño a cómo salirse del mapa Vale, primera prueba gente, puertas del éxito, vamos a darle caña Vamos a ver Vale, salimos en primera posición a la izquierda, bueno a la derecha que diga, perdón Vale, primera puerta, perfecto Voy a ir todo el rato por esto Ha salido muy bien, la verdad Ha salido estupendamente Vale, se abren aquellas dos, perfecto Pasamos por aquí Bueno, de momento vamos chilling Está bien esa de ahí, ok Bastante chilling de momento Vale, supongo que será Vale, esta y la de la izquierda, ok Ahora es Era la 2 de la esquina Si la última es la del medio Joder, el tío va a flying el primero Mira, al menos hemos tenido suerte porque no había agua Si no hay agua Mejor ir delante porque si no, no se puede remontar Eso es lo malo Vale, pues perfecto Primera prueba pasada Vamos a por la siguiente Vamos allá Ok, segunda prueba Frenesis selvático Vale, salimos en buena posición Primeros Vale, bien Me gusta, me gusta, me gusta Venimos por aquí Saltamos aquí Perfecto Vale, de lujo Muy buen comienzo Ahora por aquí, por aquí, por aquí Pasamos por aquí De lujo Madre mía, increíble intento Madre mía, que locura Vale, vamos por aquí Chilling Vale Venimos por aquí Por aquí Pasamos por aquí Por el lado Vale Ahora saltamos aquí Al palo este Saltamos arriba Saltamos aquí Y ya estaría Ya podemos ir hasta la meta Tranquilamente Por aquí Lujo Ay, Dios mío Vale Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Vale, pues GG Buena partida Let's go Buena, buena Vale Diversión en bloque Vamos allá, gente La prueba Donde podréis ir A tomaros un refresco Mientras Bueno Mientras Mientras veis a la gente morir Que siempre está bien Oye Poder tomarse un refresco Mientras veis a la gente Cayendo para el precipicio Vale Podéis hacerlo Tanto en la parte derecha Como en la izquierda del mapa Ahora os lo voy a enseñar Suele sal Suele salir siempre La primera rampa La primera escalera Es en la parte izquierda Así que me voy a preparar Mira, ahí están Vale, tenemos aquí Las primeras escaleras Perfecto Perfecto Y ahora de aquí Saltamos a aquí Perfecto Pues ya estaría Ya estamos en el bug Saltáis aquí Os ponéis aquí Y nada Ahora podéis ir a tomar una Coca-Cola En plan Cogéis una Coca-Cola Eh Y no sé Saludáis Hacéis gestos Decís hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y ya estaría Aquí toda la prueba A ver A ver La verdad es que Podría comentar Lo que está pasando ¿No? Pero es que yo que sé Eh, mira Le puedo saludar Espérate Me está viendo ¿Ves? Dime hola Bueno, que a lo mejor No tiene puesto El emoticono La sevillana La sevillana Con tremendo flow Increíble, tío Uno en un lado Y otro en el otro Es que Qué desgraciados somos Increíble Es muy fácil de hacer este truco Gente Y podéis hacerlo Bastante Bastante sencillo A ver cuánta gente Muere Cuánta gente llega A la final La gente Intentando subir Es que tenéis que hacerlo Muy close Tenéis que hacerlo Aquí en el En la esquina Porque más atrás Más hacia allá Ahí parece invisible ¿Sabes? Vale A ver ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando ¿Cuánta gente sobrevive? A ver ¡Hola! Pero ¿Cuánta gente sobrevive? ¡Qué locura! Pero que la gente no muere ya en esta prueba ¡Qué locura! ¡Madre mía! Vale Pues nada Vamos a ver si podemos ganar la partida No sé si será final esto ¿Cuántos somos? Somos un montón Somos 15 No te puedo creer Que seamos 15 justo Vale Pues Somos 15 Me gustaría que muriesen Como mínimo 5 Para Que la final Seamos 10 Para que luego en montaña Más jareta Pues no salga un cuerpo Encima de otro Y esas cosas ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si hay suerte Y muere gente Vale Bien eso por ahí Se van a chocar creo Ahí está Vale Debería morirse 5 personas ¿Eh gente? Vale Uno muerto Bien Quedamos 14 Con ese muerto Quedamos 14 Ok Esquivamos esto Esquivamos esto Eh Madre mía Vale No He perdido la cuenta En plan Se me empuja la bala Casi me tira Ha muerto bastante gente ¿Eh? Con la broma Me matan What? What? Hostia Que locura ¿Qué dices? Que suerte tengo Vale Bueno Voy a tirar lotería La verdad Voy a tirar la lotería El día de hoy Yo creo que somos menos de 10 Ahí está 9 personas Buena gente ¿Qué tal? Estoy por aquí en mitad del vídeo Para deciros que Justamente en esta partida ¿Vale? Me ha tocado una montaña majareta De final Pero en la montaña majareta Que me ha tocado Conozco un atajo Increíble Donde podéis ganar Todas las partidas Que juguéis En montaña majareta Básicamente No quiero peter Este atajo En el mismo vídeo Que el truco De diversión en bloque Así que quiero subirlo Mañana o pasado Depende de vosotros Si veo muchos likes En este vídeo Lo subo Mañana mismo Este atajo Porque es increíble Y bueno Os voy a dejar Otra final Aunque no sea De la partida Que hemos visto antes Os dejo una Donde no hay ningún atajo Para que podáis ver Una victoria Me gusta Está bien La gente de la derecha Tiene toda la ventaja Del mundo Por estar ahí Madre mía No te puedo creer Lo que estoy viendo El de la izquierda Tío Madre Pero esto ¿Pero esto ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esta zona De la derecha mortal? Bueno Estamos remontando Con la broma Tenemos solamente Uno delante Y creo que se ha comido Hay una bola Posiblemente Vale Bien Podemos ir por aquí Podemos ir por aquí Se hincha la bola esa Se deshincha No voy a poder pasar Ni de broma Vale Vuelve Sube Vuelve a bajar Vuelve a bajar Estoy Let's go Did this Buena partida Ganamos No 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 No